de un ciudadano extranjero por delito de evasión y falsificación de documentos. Este hecho data del 1 de febrero de 2024. A raíz de esta intervención que ha realizado la Policía Boliviana, se ha logrado aprender a Cayo Vinicio Fogaca das Neves, quien además está acusado en ese país de cometer ocho asesinatos en Guanambí y tendría actividades relacionadas con el narcotráfico. Este ciudadano brasileño, pero además, también ha sido protagonista de dos fugas de prisión el 19 de enero de 2024 en Mato Grosso, escapando de un operativo policial, pero además dejando droga con un valor de aproximadamente 700 mil reales, pero además, en el momento de huir, dejó a su esposa y a su hijo pequeño, mientras él tiene antecedentes de fuga tanto de Brasil y de Colombia por narcotráfico. Otro tema que preocupa es la carga irregular de combustibles. A continuación, vamos a revisar el trabajo, el último trabajo que llevó adelante la ANH en Santa Cruz.